licenciatura en inglés. Si estás interesado en el manejo de una segunda lengua y su enseñanza, este programa está diseñado para ti, pues integra la teoría con la práctica. Contarás con docentes especializados y lo último en tecnología para garantizar la calidad de tu aprendizaje. El campo laboral es amplio. ¡Gracias!